Música 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 Claro, ahora vamos a hablar de otras cosas que no tienen que ver como con lo superficial Ok Digamos que la transparencia que tengas al expresar tus sentimientos o lo que te gusta ¿Una mujer intelectual? No, sino que tengas la capacidad de hablarle a un hombre y decirle es que quiero un juguete sexual y quiero hacerlo Sí, es que es diferente Él pide obviamente ese tipo de cosas Nosotras, ¿qué nos gusta? La parte intelectual Sí, por supuesto Y no tanto es escuchar Las mujeres somos muy auditivas Entonces tú te le preguntas a una mujer ¿Cuáles han sido los mejores polvos? Los mejores polvos son donde el tipo habla donde el tipo te está diciendo lo que quiere, yo me acuerdo del casting de Guayaquil el mejor que tuvimos, que por cierto le mandamos saludos a nuestro amigo de Esmeraldas, que no me acuerdo ¿Cómo se llama? El señor tenía Odín 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 Odín, si estás viendo por ahí en TikTok Odín Le mandamos un saludo gigante porque este fue un súper buen actor que sí, o sea en realidad él tiene como que se puede formar más, pero tenía la ventaja de que hablaba Entonces un hombre que habla y escucha que se comunica es una cosa brutal Y fluyó Todo el casting fluyó sin parar sin absolutamente nada fluimos lo disfrutamos o sea fue maravilloso Sí, espectacular y yo me acuerdo que yo estaba feliz detrás de las cámaras y sonreía y sonreía y sonreía Sí, yo estaba ahí ah, feliz y estoy escuchando porque el tipo, claro hablaba tantas cosas que provocaba a pesar de un montón de otros temas que sí, o sea él tiene que trabajarlos pero igual estaba muy bien Fue un punto a su favor Sí, tuvo muy buen punto a su favor y así sea claro ahí es donde tú ves en la calle ves a estos señores que no son agraciados de pronto no son agraciados con tipas espectaculares y dices ¿cómo? El tipo habla entonces lo que no logra quizás físicamente lo logra con su intelecto y ya entonces así pueden haber muchas parejas por eso yo pregunto porque claro los hombres son mucho más visuales los hombres son necesito ver o sea lo que yo creo que son los hombres ¿no? porque puede ver hombres que les guste escuchar pero los hombres sí necesitan ver los hombres son visuales los hombres son de tocar de ver de decir ah, el cabello alisado a mí no me importa nunca me ha importado como si lo tiene o sea, como si está alisado el pelo o no con que huela bien y con verse ya suficiente para hacer una cosa por lo menos como para que entre en el momento de la seducción que es lo que le falta a muchos hombres ¿sí? y que es lo que propone la escuela que manejo obviamente yo como como afrodita estrenicente es enseñarle sobre el arte de la seducción no solamente para ser actores sino también con sus parejas ¿sí? porque a los hombres normalmente les falta aprender también lo que es la parte de la seducción de seducir ¿qué fue lo que me encantó de ti cuando llegaste a mi vida y cuando vi lo fascético que era es que yo pensé en algún momento que tú eras gay ¿sí? ¿por qué? perdón yo sé que tienes esposa yo sé que no, pero hay muchos gays de closet que tienen esposa para caminarse no, 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 no es una mujer adentro es una mujer adentro no, mira es que te conectabas con uno te conectabas te conectabas no, no, no vamos a aprovechar que Zeus aclare no, no, no mira, mira ¿saben qué es lo que pasa? que hoy por hoy Zeus es el resultado de una vida a ver, yo fui estilista ¿sí? este he pasado he pasado por un montón de cosas que también me han hecho como conectarme un poco más con el tema femenino el tema del baile el tema de la danza el teatro y todo esto el tema de cocinar cocinar, claro la gente dice ay, pero ¿cómo cocinas? no, porque salí de mi país tuve que estar solo por dos años cocinarme entonces hay muchas cosas que he pasado que he tratado de usarlas como herramientas para crear como este personaje que es multifacético y todo esto pero un personaje que tú has llevado pues a la vida diaria ¿no? porque aún tú lo realizas hay un meme que salía mucho antes en Facebook o en redes sociales donde aparecía el hombre perfecto entonces el hombre perfecto cuajado así todo musculoso tal trapeando lavando haciéndole masaje a la chica el típico hombre cargando las bolsas del mercado llevándola subiéndola al carro llevándole el desayuno a la cama sí, o sea el hombre perfecto guapo haciendo todas sus cosas de lo que nosotras deseamos de mujeres que queremos ese hombre que nos seduzca super atento y luego aparece una foto unas mujeres esqueléticas fumando todas reunidas tomando el té de allá muertas y decía ahí el meme el meme buscando esperando el hombre perfecto entonces yo puedo decir que sí existe entonces yo puedo decir que sí puede existir lo que pasa es que los hombres tienen que exactamente aprender sobre el arte de la seducción aprender a seducir porque de cierta manera tú te has convertido y para propuesta acá con 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 Alejandra ella puede dar felicidad de lo que yo estoy diciendo porque y que necesito y que mando otra cosa tómese unas buenas fotos siempre te mandan fotos del nepe claro y eso y eso yo digo pero ¿para qué me sirve el nepe? yo tengo un nepe yo tengo ahí un montón ah para el montón ¿cierto? exacto pero ¿de qué me sirve? claro y unos mejores de los que pudieran ¿qué es lo que yo imagino? espérate espérate un segundo o sea que adelante frente a la cámara ¿qué es lo que yo busco? una foto o un donde se te vea cuidado donde se te vea bien donde vea una postura seductora una postura seductora que te vea acá cositas acá una fotito acá ajá que me seduzca aquí de espalda exacto los brazos tu pecho las piernas busca que es lo que te hay más cosas que no somos un peña andante nooo mire por ejemplo ¿a ti qué te gusta cuando tú ves una foto de un hombre? ¿qué me gusta? y que tú me dices me seduce me lo quiero llevar a ya sabes qué no sé es que a ver de los hombres así típicos estereotipados el abdomen pero ¿cómo te gustaría? digamos que él tuviera una chamarra los brazos me seduce mucho ajá o un esquelético donde se te vea los brazos los brazos me gustan mucho las fotos con sombra es que yo también tengo fotos o sea tengo la visión de fotógrafa porque tú eres cineasta entonces pero ahora pésalo como mujer ajá como mujer son los brazos las cosas fuertes o sea el tipo fuerte que esté bien formado ajá entonces chicos mándenme fotos mándenme fotos así cierto pero me faltan fotos de y yo como que todo cruzada solo el pelo ya perdió el casting ya a lo que le pusiste de energía y mandaste la foto cuadradita cuando viniste no te funcionó no y entonces hay gente que brother si tú vienes a un casting y no te funciona utiliza las manos utiliza tu boca utiliza tu cuerpo ajá haz otras cosas porque ¿qué es lo que pasa? que la gente solo cree claro saber acerca del nepe y las otras áreas no saben nada entonces ¿qué es lo que te vamos a enseñar en todo este tema de la gente? hasta aprender a hacer una felación hasta aprender a hacer una masturbación hasta aprender a hacer un buen oral en el caso de las mujeres no una felación en el caso de los hombres hasta masturbar porque hay hombres que no saben ni siquiera entre sus dedos que les quieren meter los dedos y ya y uno y uno uno no sabe si gemi o tú no sabes si llorar de de del dolor ¿sí? de la situación tan incómoda y uno como que así es muy duro es súper complejo entonces qué bueno que se capacite no solamente aún para el taller de actuación sino también para que se capacite para sus relaciones con su pareja con su novia con las personas que van a estar porque también es un aprendizaje si no quieres solamente ser actor apréndelo solamente también para que puedas si eres tímido por ejemplo hay veces que son muy tímidos y uno siempre le recomienda psicología les recomienda tómese un taller de actuación tómese un taller de 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 magia todo lo que tenga que ver así sea de locución de lo que sea porque con eso tú rompes los miedos y puedes abordar a una chica qué mejor nombre que te aborde ¿no? uno a veces mira los mares y tan lindo y como que el man ni te mira ni te habla porque es todo tímido y a veces parece pasan por arrogantes y son tímidos entonces si tú eres ese tipo de hombre que chévere que lo hagas ok ahora hablemos sobre las mujeres o sea como qué pasa con el público femenino porque a las mujeres nos cuesta lanzarnos al ruedo o sea que como dentro de lo que tú has visto porque tú ayudas a parejas de terapia y haces terapia con parejas y sobre todo con mujeres pero más que todo son los hombres las que lo piden ajá las mujeres en Ecuador no en Colombia sí cuéntame sobre eso son más abiertas las mujeres mucho más abiertas en Ecuador las mujeres son más lo que mi esposo diga no hay más sí o sea como que son más tímidas o no sé si son se hacen las tímidas no la verdad no lo he entendido muy bien pero siempre que me llegan hombres contándome sus historias porque soy terapeuta siempre llegan contándome sus historias y sus cosas es que mi esposa siempre le gusta así y le gusta esta manera ella casi no me habla ella lo uno ella lo otro entonces a veces no han entendido que los hombres son de fantasías y de fetiches sí que los hombres necesitan son audibles de creación de personajes de cosas de salir de la del estereotipo de la comodidad no entonces siempre lo mismo misionero arribita bajita y apaga la luz cierto y apaga la luz entonces les cuesta trabajo yo sí le hago una invitación a las mujeres para que entiendan de que esto no es la religiosidad bueno las cosas la gente los mitos han hecho creer que que la sexualidad o el sexo es es un tabú está mal está mal ajá entonces ahora vamos a hablar sobre salud mental y la sexualidad que normalmente nadie lo dice abiertamente pero es algo que todos los psiquiatras y los psicólogos recomiendan o sea dicen bueno si usted quiere recuperarse de una depresión rápido no es que te dicen bueno vaya y tire con todo el mundo normalmente no te dicen eso pero sí mantener una sexualidad consciente no necesariamente pareja porque puede ser que uno no sea la monogamia de su estilo de vida pero sí puede ser una sexualidad donde se pueda disfrutar y creo que esa es la invitación que hacemos con la escuela o sea hacer que las personas se conozcan y empiecen a disfrutarse más o sea que la hay mujeres que se mueren y nunca han sabido que es un squid que bueno que lo puedan disfrutar sí que es algo femenino que es algo que si una mujer lo llega a descubrir es extraordinariamente vicioso sí que es algo súper rico y que mejor que lo puedan hacer hay mujeres que de pronto algún día han fantaseado sentir ser tocada por otra mujer sí y de pronto la han fantaseado pero dicen no el tabú el temor el esto y eso no te hace lesbiana como en el caso por ejemplo de un hombre que tiene la fantasía de estar con un travesti un ejemplo eso no te hace gay sí o que le gusta que le den estrapón sí por los que no saben que estrapón es cuando una mujer penetra con un dildo a un hombre ese tipo de cosas pero son fantasías porque el hombre en el ano tiene todas sus terminaciones nerviosas entonces no me da miedo decirle no yo le digo eso a mi esposa y me mata sí sí entonces tengo un esposo gay eso no te hace gay entonces es bueno que usted se informe sí que vivan esas experiencias que la disfruten que lo hagan en pareja pero más que eso si estás hasta ahora empezando una relación de noviazgo háblalo y no esperen a casarse sí y es cuando hay muchos dicen no pues sí yo amo a mi esposa esto es tanta infidelidad sí yo amo a mi esposa ella es buena mujer ella es lo uno ella es lo otro pero en esto no ¿por qué? porque no hubo comunicación no es la dicotomía de la virgen puta normalmente es que claro normalmente los hombres tienen a la mujer virgen en la casa a la madre de los hijos la mujer sí que representa el hogar y la puta por fuera ajá cuando en realidad putas somos todas y es que es la verdad o sea que mujer yo eso justo conversaba ayer con mi mamá decía claro lo que da rabia en realidad a las mujeres que les han sido infieles ajá no es la infidelidad como tal es que todo el tiempo el hijo de puta le hizo creer a ella sí que ella era la única y ella no pudo hacer todo lo que él ya estaba haciendo entonces las mujeres que lloran por las infidelidades no es porque les duele el tipo sino porque les duele ellas mismo por no haber podido hacer lo mismo entonces eso es lo que duele de ahí el dolor como la cosa en realidad no es tan doloroso como el haber visto que tu vida se desperdiciaba entonces claro los hombres por lo general y tú lo ves seguramente mucho con tus clientes la mujer no ellos ni siquiera ellos no es culpa de las mujeres es que ellos no le dan la oportunidad de conocer a la esposa o sea de conocer realmente quién es la mujer que está al lado de ellos y como eso humanizar más a las mujeres porque toda la vida nos han tenido como claro en las narrativas las narrativas toda la virgen la virgen maría la virgen la santa entonces claro si la puritana la puritana y no hay la humana porque todo está mal ajá o la madre entonces la madre tiene que ser el ejemplo y luego tenemos mujeres frustradas porque toda la vida se sienten malas madres por ser mujeres antes que madres entonces si aquí hay una cosa súper fuerte para el empoderamiento femenino y para todo lo que implica o sea si es que uno empodera su sexualidad ya no necesita de ningún pendejo que le venga a violentar ni necesita de nadie que exactamente o sea no le ponemos más la fuerza al falo sino que uno mismo se provoca su placer y está con quien le da la gana de estar creo que yo que es así y que también es muy lindo lo que estamos haciendo creo que es muy importante creo que es muy valioso para la sociedad lo que estamos haciendo también es tratar de crear un un no por más educativo claro también ha sido nuestra he escuchado queremos hacer comedia pero también queremos hacer cosas también he escuchado a mucha gente incluso esto que vamos a hacer ahorita de comedia no es que solo es comedia también te va a enseñar porque te va a enseñar la realidad y de eso se trata la comedia si como de hablar de la realidad de lo que pasa crudamente lo que más da comedia es que la cosa es real la cosa sucede entonces vamos a hacer unos videos he escuchado a mucha gente que dice que no que el porno es solo para recreación que quien invento eso que el porno es para educar si es para educar porque hay mucha gente que hasta ahora no sabe como hacerse un lavado banal hay gente que... o sea los tiempos han cambiado justo hablábamos hace ratito que las chicas ya no quieren como su sueño no es perder la virginidad como vaginal sino de la ganar nos vamos a ver te quiero ver yo que ni tu que más a la te que te ¡Gracias!